El objetivo y el fin de la JMJ es evangelizar y vivir la alegría de la fe y yo creo que eso se ha mostrado por encima de pequeñas muestras que evidentemente además yo creo que no iban con ningún afán de ningún tipo y así no lo han hecho también mostrar los propios jóvenes, la alegría de la fe y la alegría de evangelizar que ese es el fin y objetivo principal de la JMJ es lo que se ha mostrado en las calles, los demás son cosas pequeñas esporádicas que no tienen que ver nada con el fin de la JMJ. Y con el sentir de la conferencia episcopal si me puede llevar la pregunta, no, 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 es absolutamente, yo ni me había enterado más que por el periódico, si no es una cosa más importante hubiese tenido más eco.